Ya no es posible seguir contigo Todo es en vano porque fingir Así es la vida, ingrata vida Que nos castiga sin compasión Así es la vida, ingrata vida Que nos castiga sin compasión No te reprocho lo que me has hecho No te maldigo, verdad que no Por el contrario, te doy las gracias Dios te bendiga, adiós amor Por el contrario, te doy las gracias Dios te bendiga, adiós amor Ya no es posible seguir contigo Todo es en vano porque fingir Así es la vida, ingrata vida Que nos castiga sin compasión Así es la vida, ingrata vida Que nos castiga sin compasión No te reprocho lo que me has hecho No te maldigo, verdad que no Por el contrario, te doy las gracias Dios te bendiga, adiós amor Por el contrario, te doy las gracias Dios te bendiga, adiós amor Por el contrario, te doy las gracias Dios te bendiga, adiós amor Dios te bendiga, adiós amor